Bien, entonces iniciamos aquí. La formación del pensamiento y la construcción de conceptos, teorías. No se olviden, este es nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Qué comprendemos y entendemos por pensamiento? ¿Qué se entiende por pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Siempre nos dicen, a ver, piensen por ustedes mismos. Analicen. ¿Qué es pensar? ¿Qué es el pensamiento? ¿Alguna idea? ¿Aquella acción para razonar? ¿Aquella acción para razonar? Pero ya me incluye otro concepto, razón. Vamos explicándolo de una forma más sencilla. Quizás es ideas, ideas que nosotros tenemos. Ya me puso otro concepto, ideas. Si yo digo que es razonamiento, explique que es razón, explique que es idea. ¿Qué es pensamiento? ¿Qué es pensamiento? Cuando yo les digo, piensen. ¿Qué estamos diciendo? En sí mismo. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué se entiende por pensamiento? Una serie de ideas. Como la representación mental de lo que usted nos está diciendo. La representación mental. Ya, bueno, tiene que ver con la mente, si hablamos de ideas. Pero sobre todo es una actividad. Nosotros realizamos siempre. Es la actividad más importante del ser humano, de la mente humana. Es una actividad, como dice la compañera mental. Y de aquí devienen las ideas. Pensamos sobre un tema, entonces estamos realizando una actividad. Y esta actividad, el pensamiento que es una actividad necesariamente, conlleva, aquí sí, la gestión de ideas. ¿Cómo ustedes logren gestionar las ideas? Generará justamente la perspectiva de cómo alcanzamos un pensamiento ordenado. Cuando hablábamos de lógica el año pasado y en el transcurso de este curso, ¿a qué se refería propiamente la lógica? ¿Cuál era el objetivo de la lógica? Y ustedes gestionen las ideas para tener un pensamiento claro y ordenado. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se forma el pensamiento? A través de herramientas que nos permitan alcanzarlo de forma eficiente. Se puede considerar al pensamiento como un elemento imprescindible que hace posible la creación de cultura, de elementos, de objetos, todo esto necesariamente relacionado con el ser humano. El ser humano es el que genera pensamiento, que genera esta actividad, que gestiona las ideas. En el siglo XVII se creía que el pensamiento es la forma o la facultad del ser humano más importante. Lo que debemos preguntarnos, ya sabiendo que es, o ya entendiendo que es una actividad mental que gestiona las ideas, ¿cómo se produce el pensamiento? Y de aquí sale la pregunta, ¿qué es propia de la filosofía? Los pensadores del ámbito del conocimiento se preguntan de esto que se llama teoría del conocimiento, ¿cómo el ser humano piensa, llega a conocer el mundo? Por lo tanto, ¿cuál es el proceso de conocimiento? Estuvimos revisando algunos pensadores, algunos filósofos que hablan principalmente de posturas frente a la realidad. ¿Cómo producen pensamiento estos filósofos? Y propiamente también es un ámbito de una parte de la filosofía que se llama epistemología. El curso anterior, yo ya hablé algo de este tema, y la epistemología es el ámbito de la filosofía que estudia la ciencia y principalmente cómo el ser humano conoce. ¿Cómo se da este proceso? En la mente de las personas se activan conocimientos previos para poder entender lo nuevo. Si yo estoy planteando un tema, por ejemplo, hablamos de Platón. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cuál es la filosofía de Platón? ¿Alguien recuerda quién era Platón? ¿No se acuerdan ya quién era Platón? ¿Quién era este joven de hace 3.000 años? Pues hablaba de los dos mundos. Ya. Para usted llegar a esa definición del mundo de las ideas y el sensible, tienes que recordar, por lo tanto, para llegar al conocimiento, para llegar a pensamiento, y este proceso del conocimiento, el proceso de principalmente el pensamiento, la mente lo que hace es recordar conocimientos previos, ideas previas que ya teníamos, algo que me dieron en la clase, algo que yo ya conocía, algo que leí. Para poder alcanzar un nuevo conocimiento, es necesario tener esta retrospectiva de los conocimientos anteriores. Una vez que se tiene este conocimiento previo, se genera una reflexión. Si yo hablo de Platón, conozco algo sobre el autor. Por lo tanto, puedo contraponerlo con otro nuevo autor que revise. Puedo también generar un nuevo conocimiento. Por lo tanto, existe un ciclo de producción de pensamiento, que es el proceso propio del pensamiento. Voy a enunciar cada uno de estos elementos para ir sacando el proceso. Entonces, vamos a ver el ciclo de la producción de pensamiento. Existen varias fases, es decir, varios elementos. Lo vamos a anotar así. Fase perceptiva. Todo esto es cíclico. Fase reflexiva. Fase creativa. Fase retentiva. Comunicativa. Comunicativa. Fase comunicativa. Fase práctica. Es un ciclo de pensamiento. Cómo se produce el pensamiento. Cómo se produce el pensamiento. Todas son fases. Es decir, son parte del todo, que es la actividad del pensamiento. ¿Qué será la fase perceptiva que se les viene a la mente cuando digo fase perceptiva? Perdón, Fernando. Iba a decir como que siente el ambiente, siente a su alrededor y tiene como una perspectiva de todo lo de su alrededor. Bueno, es decir, que parte principalmente de los estímulos. ¿Qué es un estímulo? ¿Qué es un estímulo? Lo que acaba de decir el compañero. Aquello que por medio de los sentidos yo puedo comprender, alcanzar a entender. Esta primera fase nos ofrece algo de la realidad. Voy a conocer cómo funciona tal vez este marcador. ¿Qué es lo primero que hago? Me acerco, observo, entiendo. Esa es la fase perceptiva que nace de los sentidos. De la percepción. Después de esta fase, vamos a la fase reflexiva. ¿Qué será la fase reflexiva? Como su nombre lo dice, reflexiono. ¿Pero qué más? Como una fase de resonamiento que hacemos un análisis. ¿Análisis con qué? Es saberla, por ejemplo, como anteriormente hemos hablado de la esencia de ese objeto o la esencia de mi entorno. Bueno, la esencia. Ya, bueno, podemos decir la esencia. Ahora, en el mismo ejemplo, me acerco al marcador, lo comprendo. ¿Y cómo yo sé que este es un marcador y no un esfero? Porque lo veo, le dicen, pues, ¿quién no conoce un marcador? ¿Pero cómo? Por su conocimiento previo. Eso, sencillo. Por lo tanto, la fase reflexiva instaura dos elementos. El conocimiento del objeto que ya me da la fase perceptiva y la perspectiva anterior. Es decir, que yo tengo un conocimiento previo. Aquí existe un conocimiento anterior. Este conocimiento anterior, este conocimiento previo. Me permite a mí saber que esto es un marcador y no un esferográfico. ¿Por qué? Me han enseñado. Ustedes pueden, tal vez, decir, esos son conocimientos básicos. Son ideas muy esenciales, muy básicas que cualquier persona conoce. Pero, en realidad, ¿qué están haciendo los pensadores aquí? ¿Cómo realmente el ser humano entiende el mundo? ¿Cómo hace para comprender que esto es un objeto y no otro? ¿Cómo le da una categoría? ¿Cómo dice, por ejemplo, el ser humano es un mamífero, pero tiene unas características especiales, puede razonar, y no es otro objeto, que es a lo que vamos a llegar, por medio de la conceptualización, a través de una metodología que es principalmente la utilización de mapas mentales, o un tipo de mapa que nos permita a nosotros sacar conceptos. ¿Por qué? ¿Qué hace la filosofía? Trabaja con conceptos. Sobre todo, trabaja con estas concepciones. Es muy importante que ustedes comprendan esta fase o ciclo del pensamiento. Luego llegamos a la fase creativa. ¿Qué les dice esta fase? ¿Comparo? ¿Sí? ¿Díganlo? Es como la creación de nuestra idea. ¿Cómo, por ejemplo? Por decir, o sea, la del conocimiento, ya la adquirimos más, creamos como el concepto de eso. Ya, bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos puede hacer la imaginación? Muy bien. En la fase creativa se relaciona mucho con la imaginación. Es decir, tengo este objeto, ya sé qué es, reflexiono con lo que conozco, lo comparo, y puedo decir para qué nomás puede servir, cuál será su funcionalidad. El ser humano no se queda solo hasta aquí. No solo dice, bueno, ya conozco de suficiente, sino que crea. Donde la imaginación, la fantasía, logran ampliar el conocimiento sobre un hecho o un objeto. Por lo tanto, lo conozco, pero puedo utilizarlo de diferentes formas, maneras, qué sé yo, una diferente cantidad de posibilidades. Y eso es propio del ser humano. Después va la fase retentiva. Aquí se relaciona mucho con la memoria. Cuando ustedes aprenden, por ejemplo, matemáticas, se acercan al ejercicio, al trabajo. Reflexionan, pero todo de una forma rápida. Por ejemplo, tenemos ecuación, tenemos, qué sé yo, un trabajo cualquier. Para eso tenemos que saber operaciones básicas. Lo que significa una reflexión de conocimientos previos. Llegan a la parte creativa. ¿Cómo puedo resolver el problema de una forma más eficiente? Y luego pasa hacia la memoria. Guardo esos conocimientos. Los interiorizo, que es muy importante esa palabra en filosofía y en cualquier ámbito. Y me encamino hacia la fase comunicativa. Donde puedo transmitir el conocimiento que yo he generado. ¿Sí? Puedo hacerlo de forma verbal, escrita, qué sé yo. ¿Qué define directamente el pasar este conocimiento? Y lo pongo en práctica. Estas dos están interrelacionadas. Por ejemplo, en el caso de la matemática. Percibo el ejercicio. Reflexiono si tengo conocimientos previos. Resuelvo. Resuelvo. Trato de resolverlo de una forma muy eficiente. Retengo ese conocimiento. Realizo el ejercicio una y otra vez. Y lo pongo en práctica. Ese conocimiento nuevo puede servirme, qué sé yo, para la física. En cualquier ejercicio de física, yo puedo utilizar las ecuaciones que aprendí en matemática. Y regresa nuevamente el conocimiento en un ciclo. En consecuencia, la generación de pensamiento define las acciones de las personas, puesto que a partir de las formas de percibir y analizar el mundo, se forjan nuevas maneras de entenderlo. Cómo se genera este proceso, este ciclo, funciona para todos de una forma muy parecida. Pero, ¿cómo nosotros entendamos la realidad? Dependerá mucho de cómo alcancemos este pensamiento. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? La siguiente clase vamos a ver el proceso de conceptualización. Cómo sacar conceptos. Que es importante porque cuando les pregunté, ¿qué es pensamiento? Ustedes hablaron de ideas, razón, razonamiento. Trabajaron con conceptos que están relacionados, pero que no necesariamente definen. Vamos a tratar de ir sacando esta perspectiva para tener mucho más claro. ¿Qué van a hacer? Simplemente van a poner un ejemplo de cada fase. ¿Sí? Pueden tomar un ejemplo general. Como les dije yo, la matemática. ¿Qué pasa si yo estoy aprendiendo, por ejemplo, lógica? P, entonces, Q, qué sé yo. Tengo que tener un conocimiento previo. ¿Cómo me acerco a ese ejemplo? Ponen cada fase que pasa. ¿Sí? Y lo vamos a concluir en la siguiente clase de filosofía. Este y este. ¿A qué se refieren? Ya. La comunicativa quiere decir que nosotros principalmente estamos expresando por medio del lenguaje el trabajo. Yo conozco que esto es un marcador, lo relaciono, sé que no es un esfero, puedo saber para qué se puede utilizar, lo retengo en mi memoria y lo expreso por medio del lenguaje oral. Entonces, yo explico de qué se trata. O escribo un tratado o un escrito sobre estas consideraciones. Es decir, prácticamente lo defino en la fase comunicativa. ¿Sí? Es justamente comunicar, guiar. Y la fase práctica, que es ya directamente la última fase. En esta última fase, relaciono el conocimiento que tengo, cómo me sirve para la realidad. ¿Dónde lo puedo aplicar? Si yo ya sé que estoy en el marcador, me servirá para algo. ¿Dónde voy a utilizar ese conocimiento que he aprendido? Por ejemplo, en la matemática, como les decía, si yo aprendo ecuaciones, tengo que tener primero un acercamiento a las ecuaciones, una fase reflexiva, perdón, donde yo aprendo o entiendo que eso se basa en conocimientos previos. Suma, resta, multiplicación, división. Trato de resolver el ejercicio. Retengo el conocimiento de cómo funcionan las ecuaciones. Lo comunico. ¿Cómo? Escribo, hago varias veces el ejercicio. Sigo haciéndolo. Tener un montón de ejercicios. Esa es la fase comunicativa. ¿Sí? Es decir, yo, por medio del lenguaje oral, escrito, pongo en práctica esta consideración del mismo tema. Y ya la fase práctica es la utilización de este conocimiento en algo más. Por ejemplo, las ecuaciones se utilizan en física. Como yo sé esa utilización porque conozco todo este tema. ¿Sí? Un poco más claro ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Vayan tranquilos. Nos vemos. Cuídense. Vayan... ...